Hola amigos, Edgardo aquí. Miren, estoy en Tecate, en Tecate, Baja California. Miren la distancia que he recorrido desde San Luis hasta acá, 121 millas. Miren lo que he consumido, un octavo de tanque de gasolina. Miren lo que me indica la computadora, que yo todavía puedo recorrer 378 millas. Entonces, cuando yo llené el tanque allá en San Luis, la computadora me indicó que yo podía recorrer 398 millas. Entonces, para la computadora, yo nada más he recorrido 20 millas, es lo que me ha detectado. Pero yo he recorrido, no, la verdad, he recorrido 120, 121. Si esas 121, yo le sumo esas 378 que puedo recorrer todavía, pues me da prácticamente las 500 millas. Cuando allá en San Luis me marcó 398, aquí ya con el reactivo 1270, ya me marcó prácticamente las 500. Pues miren, ahí está, pues qué puedo decir, ya no voy a confiar en la computadora, ahora voy a confiar en lo que yo puedo recorrer. Pero pues ahí está, y miren, ahí está lo que he consumido, un octavo de tanque, muy poquito. Entonces, desde que subí la rumorosa reaccionó. Vamos a continuar con el recorrido, vamos a ver qué pasa. Nos vemos. Peace out.